¡Buen día Gunis! Se viene otro vídeo de Japón. Si no has visto los anteriores, ya estás tardando. ¡Vamos! Estamos en el puerto de Yokohama, la segunda ciudad más grande del Japón. Un puerto increíble. Y en ese puerto está ni más ni menos que el Gundam Factory Yokohama. Vamos a ver el auténtico Gundam, tamaño real, imponente. Bueno Gunis, ya lo sabéis, estamos en el puerto de Yokohama. Vamos a ver el Gundam Factory. ¡Venga, venga, que nos vamos! La entrada cuesta 1.650 yenes y está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Estamos ya en la ruta al pasillo de lanzamiento, donde se encuentra estacionado Gundam. El mecha más importante de la historia japonesa. ¡Guau! Hay dos tipos de entradas, una que la ves desde aquí y otra que vale el doble y puedes subir hasta la cabeza del Gundam, esos dos miradores que se ven ahí arriba. Me lo esperaba un poquito más grande, pero está bien. Este es el Gundam Lock y esta es la tienda de Gundam. Hay una cola importante para entrar, pero parece que hay cosas bastante chulas. Ya estamos dentro de la tienda, hay una cola importante. Hay un montón de robots Gundam exclusivos de la Gundam Factory. Y los precios, pues los que vais a ir viendo. 2.500 yenes, que son unos 15 euros. Vamos a hacer un poco de historia de Gundam, por si alguno no lo sabéis. Gundam fue creado en 1979 por Yoshiyuki Tomino, para la televisión japonesa, y se trata de una serie, por si no la habéis visto, en la que los protagonistas llevan unas armaduras, unos móviles suites, y esos móviles suites, en el caso del protagonista se llama Gundam. Y son armaduras robóticas preparadas para conflictos bélicos, y de eso se trata, defenderse usando este tipo de robots. La tienda es espectacular. Hay un montón de artículos exclusivos, solo para la tienda, y los precios son bastante baratos. O sea, 1.600, que son como 15 euros, 25 euros. Vamos a hacer un repaso. Estos valen 6 euros, 5 euros. Aquí hay piezas que no son para la venta, hechas por los propios artistas que han hecho el Gundam, que podemos ver ahí fuera. No, 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 no. Y este es el que nos vamos a llevar. Cuesta unos 25 euros, y me parece el más chulo de todos. Puedes ponerle con escudo, con su espada, metralleta... Muy guapo, solo está limitado a 5 compras por persona, y este es el que nos llevamos. Como está tan baratísimo, la gente compra, pero cantidad es industrial. O sea, está limitado a 5 compras por persona, cada unidad, pero es que se llevan las de Dios. Esta bolsa me gusta mucho también. galletas... Y camisetas. Bueno, pues vamos a cogerlo, vamos a pagar y vamos a ver de nuevo el show, que es cada 15 minutos o algo así. Así que ahora empieza de nuevo y vamos para afuera. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como ingeniero de Gundam, yo creo que no ha ido nada mal, ¿no? Gundam está creado como si fuera un organismo vivo y recreando el esqueleto del cuerpo humano. Hay vídeos de cómo se hizo, la altura que tiene, hay otro Gundam más pequeñito en la isla artificial de Tokyo, también se mueve un poco, no tanto como este. Y aquí un breve recorrido por las producciones audiovisuales. Bueno, Goonies, aquí acaba la aventura Gundam. Hemos comprado el que hemos dicho antes y es que solo por la bolsa es que ya merece la pena hacer compras en esa tienda, es brutal. Está super chulo, es enorme, se mueve un montón y la verdad que muy guapo. Bueno, y a la salida de ver el Gundam, Yokohama nos da este regalazo. Todo el skyline de Yokohama iluminado, ¡guau, precioso! Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, deja un comentario, lo que tú quieras. Se vienen muchos más vídeos, así que espero que no te los pierdas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!